Ayer me decía el secretario de Hacienda, y yo siempre digo lo que pienso, porque mi pecho no es bodega, de un contrato que firmaron dos días antes de que concluyera el gobierno de Calderón, de una empresa vinculada a García Luna, un contrato para capacitar a funcionarios por 19 millones de dólares. Aquí está. Miren, y se deben casi seis millones de dólares. ¿Y saben que lo que se debe es para pagar un curso de capacitación que recibieron tres personas? ¿Saben cuánto tiempo tardaron los cursos de capacitación o el curso de capacitación para tres personas? ¿Una hora y media? ¿Cuál es la empresa? Una empresa. Entonces, está la factura y nos están pidiendo que paguemos, pues vamos a presentar denuncia, pero todo esto, bueno, yo me enteré ayer. ¿Pero es una empresa ligada a García Luna o…? Es una empresa ligada al señor García Luna. Entonces, hoy les damos ya toda la información.